Hola, mi nombre es Anderson Ballesteros Zuluaga, colombiano, actor. Ustedes me reconocen por el personaje que hice en la serie Pablo Escobar, el patrón del mal. Que pondré todas mis ganas, todo mi empeño en el escenario para poder cumplir un sueño. Hola, mi nombre es Mónica López y soy de la isla del encanto Puerto Rico. Llevo 13 años como bailarina. Mi compañero de baile es Anderson Ballesteros y sé que juntos vamos a llegar a la final. Hola, somos muy buena pareja, ¿o no? Mira que de buenas. Mónica y yo nos entendemos muy bien, siempre estamos concentrados en el ensayo. A veces yo me pongo un poquito como estricta con él. Trato de llegar otra vez al centro. Me tocó el ritmo cha-cha-cha, un ritmo como una música tropical, alegre, dinámica. Estaba ensayando descalzo y debido a eso me hice ciertas heridas en los pies. Ella es pesadita. No, no soy pesadita porque estoy gordita, es que soy muy culosa. Yo podría ser el más débil. En un momento pensé que mi consuelo, o sea, mi moral, podría ser el cibernético. Pues yo me lo imaginé que iba a ser bien tieso. Después de yo haberme visto bailando y con esta joroba, con esta postura de viejito, digo, yo creo que yo soy el que más puedo estar tambaleando acá en la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!